Con esos trazos largos, como el último que le enviaron a Alisson González, a Axel Darinka Y cuidado que viene Bolli, y viene Bolli, solita Bolli Y Turbide el disparo, ¡Gol de Atlas! Con lágrimas, porque Bolli Turbide en su regreso se quedó cerca Y hoy, otra vez aparece en el marcador, Rojinegra Sabran, mete su tanto 200 Y Bolli otra vez pelea la pelota, que dice el árbitra ¡Ay, penal! Otra, Alisson González, le va a pegar el ligón ¡Alex Rodríguez en el fondo! Regala la pelota, Alisson González Espectacular el lance de Alisson González, Sabran Esto se mantiene, uno por cero Poner esto muy cuesta arriba para Monterrey Y cuidado que las pueden agarrar, no hay paradas a las Rojinegras Buscando la parte de delante, ahí está la carrera Y vean nada más correr Amoriz Ibáez, hace lo posible, Mitzi Martínez Balón por atrás, le pueden pegar Solís ¡Gol de Monterrey! ¡Gol de Rayadas! ¡Apareció en el control! ¡Diana Evangelista! Tienen que trabajar todavía, porque quedan minutos Hay robo por parte de la Rayadas Ahí estaba Diana García, mete el trazo Otra vez, robo por parte de la zona defensiva De Rojinegras, pausa y filtrado Y este puede ser el gol de la victoria para Rayadas Dentro del área, sale Anagabi, pausa el recorte de Anagabi ¡Todavía el disparo! ¡Gol de Rayadas! ¡Gol! En la recta final del partido ¡Misma fórmula! ¡Mismo resultado! ¡Rayadas Abraham! Le dan la vuelta al partido Y están ganando ¡2 a 1!